A raíz de que Elizabeth Gutiérrez confirmara en una entrevista su mediático truene con William Levy, han salido a la luz algunos detalles escalabrosos que demuestran que la relación que la pareja sostenía estaba muy lejos de ser armónica. Episodios de celos, supuestas infidelidades por parte de William Levy y una serie de disputas domésticas en la que la policía incluso debió intervenir acabaron por confirmar que la pareja estaba pasando por un verdadero infierno a pesar de que hizo todo lo posible por salvar su relación, desde la terapia hasta la religión. El conflicto ya fue abordado desde diversos puntos de vista y como era de esperarse, los asuntos legales también tuvieron su participación en este tema, sobre todo después de que Elizabeth revelara en una charla con policías que William Levy le habría cogido de su casa. ¿Qué aplica en este caso? Elizabeth Gutiérrez podría quedarse en la calle. El aspecto legal de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez fue abordado por un abogado que habló sobre este tema en una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca. A decir del experto, la actriz sí podría estar en desventajas por una razón muy simple. William no tendrá la obligación legal de pagarle manutención a Elizabeth. William Levy y Elizabeth Gutiérrez nunca estuvieron casados legalmente. A decir del abogado, ninguno de los actores está obligado a proporcionarle dinero al otro, ahora que están separados. Debido a las leyes en el estado de Florida, William no tendrá la obligación legal de pagarle manutención a Elizabeth, aseguró. Sobre la casa que la pareja compartía en Miami, ambos aparecen como propietarios de la vivienda en un 50% cada uno, a menos de que se demuestre que uno aportó más dinero que el otro, lo que podría derivar en una división inequitativa de la propiedad. Los hijos son un tema aparte. Si los hijos desean vivir separados o pasar la mayor parte del tiempo con un progenitor, la corte tendría que calcular la manutención que un padre le debería dar al otro, tomando en cuenta el ingreso de cada uno y considerando el tiempo compartido. Es decir, en este caso, si aplica una manutención. De acuerdo con el abogado, las leyes de Florida priorizan que los hermanos vivan juntos, aunque también podría llegarse a un acuerdo para que vivan con su madre o su padre, según ellos decidan. ¿Qué pasará? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!